Yo quisiera también plantear una situación, y es que en el día de hoy, en un diario de circulación nacional, el Ministerio de Minería publica una licitación nacional e internacional para contratos especiales de operación para la exploración, explotación y beneficio de yacimientos de litio. Y quisiera ser presente en que, indagando respecto a esta situación, esto ocurrió en el día de hoy, logramos obtener en que ya el Ministerio había hecho una licitación previa, que se había declarado desierta. Entonces, creo que sería bien importante en que le pudiéramos pedir al Ministerio de Minería que envíe a la Comisión de Minería las bases de esta licitación. Ojalá antes de la reunión que va a asistir el ministro, es decir, antes del 27 de octubre. Y además de pedirle que nos diga cuál es la relación que existe entre esta licitación publicada en el diario Mercurio de hoy y en donde hay una publicación también en el día de hoy, en el diario oficial, que establece requisitos y condiciones del contrato especial de operaciones para la exploración y explotación y beneficios de yacimientos de litio que el Estado de Chile va a suscribir, conforme a las bases de licitación pública nacional e internacional. Lo que es bien curioso es que primero no se establece cuál es el salario, no se establece localización, no se establece además cuáles son las tecnologías ambientales que se van a utilizar y que no existen en este llamado. No se dice dónde se va a ubicar la explotación, en qué salario, de quiénes son las pertenencias, qué significa que se liciten, porque eso es lo que dicen las bases, cuatrocientas mil de litio metálico comercial en cinco cuotas de ochenta mil toneladas. O sea, esto pareciera bien un traje a la medida para alguien. Entonces creo que sería de harto interés para esta comisión poder conocer primero las bases de licitación y conocer si es que la SECEN está involucrada en esta licitación, porque el Estado tiene que cautelar reservas estratégicas cuando existe una proposición de extracción y beneficio del litio. Y nosotros debiéramos también saber si es que existe un SEOL, el Contrato Especial de Operación del Litio, porque precisamente estos contratos imponen las condiciones de sustentabilidad ambiental, establecen las exigencias en el relacionamiento comunitario, y por lo tanto nosotros también podríamos en ese sentido oficiar a la SECEN, si es que tienen información respecto de este llamado a licitación, si les parece. Estamos de acuerdo, pero me gustaría además ir más lejos, me gustaría mucho más conocimiento si ha habido algún cambio, cómo siguen operando estos famosos contratos especiales de operación del litio. En algún momento nosotros fuimos muy críticos, considerábamos que esto tenía que ser, considerando la condición estratégica del litio, que esto debía ser manejado de otra manera y no a través de estos contratos especiales de operación. Entonces yo creo que sería bueno saber si había algún cambio, quién lo está manejando, quién lo regula, de qué manera se fiscaliza a sí mismo, independientemente de que estoy totalmente de acuerdo de esta fase de licitación, que son muy extrañas. Y eso me recuerda que hemos seguido, y todavía no tenemos noticias, entiendo que Guido ha sido uno de los impulsores, obviamente de darle información y que todos hemos cuestionado y criticado, la forma en que se hizo el trabajo y la licitación, que terminó favoreciendo a ciertos consorcios internacionales, por encima de los universitarios, que estábamos viendo justamente con el proyecto que se había acordado en su momento, a través de Vitran, para lo que iba a ser justamente la inversión e investigación que tenía que ver para desarrollar con tecnología el litio. Y aquí nos encontramos con la sorpresa que esto se hizo sin mayor conocimiento con unas universidades que no tienen ninguna trayectoria en relación a esto, en fin, lo que se ha criticado ampliamente. Entonces yo no sé en qué estado está, que ellos se presentaron por parte de la universidad ante los tribunales, pero independientemente de los tribunales, me gustaría relacionarlo eso con esta llamada licitación, si tiene alguna conexión, porque no deja de ser coincidente y curioso. ¿Les parece que pudiéramos proponerle desde la mesa de esta comisión una fecha adicional a la que nosotros tenemos para ver el proyecto de descarbonización? Una invitación que hagamos a la Sechen para abordar específicamente estos temas. Ya, nosotros le hacemos una propuesta y le concordamos con los integrantes. ¡Suscríbete al canal!